¡No! ¡Se quemó el foquito! ¿Qué cosa? Uno viene al baño, no anda a la luz. Ahora va a haber que gastar plata en el foquito, plata en movilidad para ir a comprar el foquito, tiempo, y es un garrón, somos pobres. Así que bueno, quédense y les muestro un trucazo para darle una segunda vida útil al foquito y no tener que gastar en todo eso. Así que quédense y les muestro cómo hacer este trabajo. Bueno, cabe también aclarar que esto también es para darse un poco de mania. Así que bueno, lo que yo voy a usar, que obviamente pueden usar otras cosas y si lo pueden hacer mejor joyas, déjenlo en los comentarios, por favor. Les voy a mostrar cómo lo hago yo. Bueno, una cosa clave es el soldador de estaño. Vamos a necesitar un soldador, el foquito de reparar, un retornillador o algo parecido para golpear. Otra cosa para golpear. Esto no lo vamos a usar, pero me gustó y lo puse acá. Estaño y quizás haga falta algún pegamento. No es clave. Esta es la gotita versión pobre. Así que bueno, ahí les muestro cómo seguimos. Bueno, el siguiente paso es, con el foquito hay que sacarle la cubierta esta, que es una especie de difusor. Sí, un difusor porque reparte la luz de los LEDs que tiene adentro. Y bueno, acá depende la mania de cada uno. Se puede despegar, el de acá metiéndole, no sé, una trincheta o un retornillador plano chiquitito, y ir haciendo un poquito para la encarar a poquito. Y si no, también podemos hacer uso de la fuerza bruta, si queremos usar la fuerza bruta. Que en mi caso, porque ahora quien usa la fuerza bruta, me usa la fuerza bruta. Agarramos con una mano y con la otra mano, así. Y después la tenemos que retorcer y tirar un poquito para afuera. ¿Entendió? Retorcer y tirar un poquito para afuera. Algo así. Ahí va. Y queda así. ¿Eh? Ahora vamos a la mesa de trabajo. Bueno, ya habiendo desarmado la lamparita, ahora lo que les voy a mostrar es que lo que les suele pasar a las lamparitas, ve que tiene todos esos chips amarillos, que son los chips que emiten la luz. Y este, ve que está negro, está... A ver, voy a enfocar. Está reventado, está negro. Bueno, lo que tenemos que hacer, primero, va a ser sacar ese chip, que les voy a mostrar cómo hacer la área. Para eso yo tengo. Tengo que enfocar de vuelta. Para eso yo lo voy a hacer así. Ustedes lo pueden hacer de otra forma. Tengo el estornillador este, para poner ahí, y la pinza para darle un masazo. Así. Entonces lo que vamos a hacer es, yo con una mano agarro el estornillador, con la otra mano agarro la pinza, y con la otra mano agarro la lamparita. Entonces ya, teniéndolo todo firme ahí, ahora le pego un masazo así, y le saco el chip. Ahí. Y... Está rebelde, ¿eh? Bueno, este me está haciendo renegar. Ahora lo pego un poquito acá. Bueno, tuve que recalcular, porque, bueno, esta lámpara estaba tremendamente destruida, y se terminó levantando la pista, todo. Se rompió todo, y ya, bueno, ya el arreglo que quería hacer no sirve. Así que agarré esta otra placa, la que es idéntica, de otra lámpara quemada, y es el mismo caso. Van a ver que tiene este LED, que tiene un punto negro, porque está roto. Entonces lo que vamos a hacer, va a ser lo mismo. Voy a agarrar este LED acá, agarro el estornillador, con una mano, con la otra mano, la pinza, y con la otra mano agarro la lamparita. Entonces yo le pongo el cosito acá, ahora le pego un golpecito. Voy a agarrar la otra mano, ahí está. Ahora sí, con todas las manos. Ahí. Ahí está duro, ¿no? Ahí está. Ahí lo saqué. Entonces, ahora sí, van a ver que queda el espacio. que lo que vamos a hacer en este espacio es rellenarlo con un punto de soldadura. Ahí está. Voy a agarrar un poquito de estaño al soldador. Y vamos a soldar un poquito ahí. Pongo caliento. Lleado. Y ya está. Y ya está. Y ya está Ahí quedó el punto de soltadura Bueno, y ahora con el probador de lámparas Marca Manolito Voy a probar, ve que tiene el punto de soltadura ahí En realidad lo deberían trabajar acá Nada más que esta yo no la usé porque la rompí mucho Y estaba muy dañada, estaba muy quemada Pero bueno, la idea es que no se desarme así Porque si no es un quilombo volver a armarla Así que bueno, ahora vamos a probar que funcione Bueno, y acá armé la lámpara Le puse la placa en el cuerpo Ven acá está el punto de soltadura Y esto, el difusor este va a presión acá Si quieren le pueden poner un poco de pegamento Lo armamos ahí, va a presión Y ahí tenemos la lámpara Para darle una segunda vida útil Que va a seguir funcionando hasta que se le queme Otro de esos chips Así que bueno, obviamente la vida útil va a ser menor que la original Porque está trabajando Digamos que exigida la lámpara ahora que le falta un chip Pero la van a poder seguir usando En lugar de comprar otra lámpara Bueno, y ahora vamos a probar que haya quedado bien Bueno, esto fue todo por hoy Espero que les haya gustado el video Si les gustó, como siempre les pido, me regalen un like Suscríbanse al canal y desde a la campanita Para que no se pierdan cuando saco contenido nuevo También compártanlo para que otras personas pobres puedan Pobres o aburridas O sea, para entretenerse reparando foquitos Y para otra persona también de bajos recursos Para que puedan darle una segunda vida a las lamparitas Y poder pilotearla ante la dura y difícil situación económica Así que bueno, gracias de nuevo Gracias por su tiempo Les deseo que anden muy bien Y nos vemos en el próximo video ¡Chau chau!